Mientras tanto, el expresidente Hipólito Mejía dijo que en un mes va a salir a las calles a buscar la nominación presidencial por su organización política. Nuestro compañero Elliot Valdés conversó con él y nos presenta la historia. Pese a que en las últimas mediciones obtiene un bajo porcentaje en el electorado, esto no amedranta a el expresidente Hipólito Mejía, quien adelantó que saldrá a buscar la candidatura presidencial por el Partido Recusnario Moderno de cara a las elecciones de 2020. A la vez que dijo que las organizaciones políticas no tienen la capacidad de organizar ni montar las elecciones internas de cada partido. Mi opinión es que ningún partido político tiene capacidad para amarrar unas elecciones internas, no es verdad, y van a salir muchos problemas, pero bueno, yo no tengo problemas para eso, yo lo que sé es que dentro de un medio estoy en la calle en medio, eso se lo aseguro yo a usted, como un toro. En otro orden, el alto dirigente del principal partido de oposición aseguró que el campo está en un momento muy difícil, y que el crecimiento económico que informó el Banco Central que el país registró en el mes de abril de 7.5%, no se refleja en la producción agrícola. No, el campo está muy mal, el campo está muy mal, porque el campo es difícil, la agricultura es difícil, el campo es difícil, no solamente por la producción, que los aguaceros, los insectos, los intermediarios, todo el mundo es una vaina, pero el campo es difícil, pero ahora hay que incentivarlo, y hay que entender lo que hacen los europeos, los japoneses, los asiáticos, los americanos, que incentivan la producción de campo. Aquí no se incentiva. Mejía respondió preguntas de los periodistas a realizar una visita a la Feria Expo Provisiones 2018, organizada por el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, y contó con la participación de más de 50 empresas. Esta feria se desarrolló desde el pasado miércoles y concluyó este domingo. Elio Valdés les informó.